Buenas noches, domingo 28 de octubre, mucha atención, abrimos las noticias con una última hora en Rosas, Cauca. Las autoridades encontraron un cilindro bomba listo para activarse y conjuraron este acto terrorista. También en Cauca, en Suárez, dos policías fallecieron en otro atentado. Con toda la información está desde Popayán, Camilo Fajardo. Camilo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un patrullero muerto y un oficial herido es el resultado de una acción de hombres armados que con fusil en mano atacaron una patrulla en zona rural del municipio de Suárez, Cauca. Una patrulla de policía fue asaltada, emboscada en un sitio rural entre Suárez y Timba, momentos en que se desplazaba con un capturado responsable de homicidio. Por tal razón, los policías llevaban a este detenido a colocarlo a disposición y fueron atacados con el saldo trágico para la institución. Resultó muerto Joan Andrés Marín Rojas, un patrullero de la policía, gravemente herido el teniente Alejandro Ule Andradec y el auxiliar Alex David Perea. El sujeto fue llevado hasta Timba y trasladado a Santander de Quilichá, donde será judicializado por el homicidio. Las autoridades intentan establecer si los hombres armados intentaban dar muerte al detenido o intentaban evitar que se aplique la justicia. Esta es la información desde la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.